Hola qué tal juganas y jugones, pues me pilláis aquí montando unas miniaturas. Acabo de montar estas miniaturas de la marca Svejda, aquí tenéis las cajas, son samuráis, dos cajitas de samuráis pequeñitas de 1.72 de la marca Svejda, supongo que se pronunciara así. Pertenecen al juego de samuráis battles, en el que, no sé si lo pone por aquí, pero según la caja grande, que no tengo previsto por internet, puedes jugar con dos tipos de reglas que te vienen en la caja grande, y en cada cajita de esas te vienen las cartas para jugar con ellas. Este pertenecería a un tipo de reglas, creo, y este a otro, no estoy muy seguro. Pero vamos, nosotros no vamos a jugar en principio con esas reglas porque no me acaban de convencer y tampoco tengo la caja grande. Aquí vienen también unas calcas, pero bueno, ahora entraremos en lo que viene de la caja. Cada caja en sí es una peanita de estas. Cada peana, como veis, se pueden separar los los samuráis, en este caso tenemos a los a los Ashigaru con Yari, tendrían a ser estos, aquí, y este o aquí, y unos samuráis con Naginata. También tengo otra caja que está montada también, de samuráis con katana, no sé si es con katana o con la otra que es más clara, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Cada caja de estas te vienen cinco miniaturas, con la posibilidad de ponerles uno de estos dos estandartes. Se supone, cada caja viene dos, viene un par de estos, uno amarillo y uno rojo. Como veis, los he colocado uno de cada para que veáis la diferencia. Esto va en función de si estáis representando en principio al clan Oda o al clan Takeda, que serían los dos clanes que el juego te da para representar, pero vamos, en realidad tú los puedes pintar como cualquier otro clan o con los colores que tú quieras. Esto va a parar mucho, porque en las figuras no se diferencian en nada. Bueno, también te viene una banderín para toda la peana y una para lo que supongo que es el líder. Estos marcadorcitos en forma de moneda con agujero, que supongo que alguna función tendrán en las reglas. No tengo ni idea y la verdad es que tampoco me preocupan. Yo lo he puesto todo en cada marcador, como me parece, en cada peana, como yo creo. Bueno, mi opinión sobre el plástico. Vamos a acercar un poquito la luz. El material, el plástico, me recuerda a las primeras épocas de Games. El bolso es un plástico un poco más blando, bastante menos dúctil, se rompe con más facilidad. De hecho, alguna de las lanzas aún no le corto la rebada por miedo a no doblarlo y todo, porque es muy difícil esto. ¿Veis cómo se dobla? Pues tal cual se dobla, se rompe o se deforma. La verdad es que la calidad del plástico deja mucho que desear. Por lo que he visto por internet, por foros y tal, no soy el único que lo piensa. Otros jugadores no les gusta nada la calidad del plástico de esta marca. La escala es 1.72, son 20 milímetros, es una escala bastante rara, tanto en histórico, no en maquetas, pero sí en histórico, porque suelen ser 15 o 10 o ya los consagrados 28 de la mayoría de juegos de escaramuzas, etc. Queda un poco raro. Claro, depende también de con qué marca lo compares. Poniéndolo al lado, por ejemplo, de las miniaturas de Heil Kaisar, que se supone que son unos 28, pero en realidad son más bien 25, estos quedan casi casi a la misma altura. Casi casi a la misma altura. Bueno, entre ellos no es tan malo. Habría que comparar con otras marcas de samuráis. Ahora mismo tengo otra en casa, pero no recuerdo ni dónde está ni cómo es. Pero en fin, lo que más me gusta es la peanita. Si veis, sacamos todos los samuráis. A mí esto me parece hiperresurtón. Es una forma de presentar las miniaturas bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Cada una tiene un huequito, como veis la peana tiene este huequito en el que yo he aprovechado para poner la banderita pequeña. Creo que la bandera grande también cabe, el agujero es el mismo, pero vamos, como hay siempre un hueco en la peana grande, pues yo la pongo. He visto jugadores que les gusta jugar al juego, aún menos a uno de los reglamentos que vienen en la caja grande de Samurai Battles, con las miniaturas así puestas. No sé cómo adaptarla a otros reglamentos o concretamente a alguno que vayamos a hacer. Un detalle, si os fijáis hay cinco miniaturas, pero ahí cerran una de las peanas, y es que todas las peanas, y esto lo pone por aquí en las instrucciones de montaje. No puedo creer que son muy explícitas, aquí tenemos la de Rosa Shigaru, pues aquí cuando se habla de la peana, os dice aquí concretamente que hay un hueco, ¿veis? The place for figures which are not included in the set. Pero lo más curioso de este hueco, para miniaturas que no están incluidas en el set, con lo que suponemos que habrá algún set de miniaturas extra para poner o algo, es que si tú intentas encajar, aquí por ejemplo lo tenemos aquí, una de estas miniaturas del set no encaja, porque veis el hueco para el pivotito trasero, que en todas las otras ranuras lo tenemos atrás en medio, por alguna razón en esta extra lo tenemos atrás pero a un lado, y en el otro nos pasa exactamente lo mismo. Está aquí, y no nos encaja, sin embargo en el otro encajaría perfectamente. Supongo que habrá un set, como digo, que serán estas miniaturas con estas bases con el pivotito a un lado para poner en cada uno. ¿Qué vendrá? No lo sé. Habría que investigar más en la web de Sbetza, que cuando le eché un vistazo no lo vi, así que no sé si era. No sé qué vendrá, no sé cómo se rellenan estas huecos. ¿Qué trae cada caja? Como os digo, una matriz con bastantes... sin rebabas, curiosamente también hay que poner algún punto a favor de la marca, y es que no tienen rebabas, sin embargo sí que tienen bastantes puntos de unión con la matriz, como os decía, en sitios muy delicados. Pero bueno, dos juegos de banderines, que claro, tú vas cambiando en función de qué lado te toca. O sea, como veis en la foto, unos lo llevan en amarillo y otros lo llevan en rojo. Por cierto, lo he puesto justo al revés de la fotografía. En principio es para cada clan. Yo los he puesto y tal cual los he puesto se van a quedar y cuando imprima y pinte la miniatura los pintaré y los imprimiré de un color de un clan específico o no, o otro, o ya veremos. ¿Por qué? Porque se supone que te vienen dos porque son de quita y pon. Lo cual también me lleva a hablar del montaje de la miniatura. Esto, si lo pongo y lo quito un par de veces, se rompe. Así que tal cual está, como os he dicho, se va a quedar. La idea me parece bien, pero no me parece nada bien que lo hagamos con este tipo de plástico porque no te dura. Es muy, 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 muy delgadito y es muy débil. Este plástico no sirve para estar poniendo y quitando esto. Pero, si me dijese, por ejemplo, la bandera, que ya es de... bueno, ahora no podré, pero ya tiene un grosor considerable. Aquí veis el pivotito. Ya es bastante más grande, pues sí que se puede ir sacando y poniendo. Aún así, lo mismo. Tal cual está puesto aquí, aquí se va a quedar. Porque no me gusta ir quitando y poniendo. Porque no dura, no dura. Ya os lo digo yo que esto no va a durar mucho. Pero aquí, en este, es que no van a durar, no van a durar dos puestas y dos sacadas. No van a durar. Es muy débil. El montaje, como os decía. Bueno, mirad, este por ejemplo es un ejemplo del montaje. Como podéis ver, vienen en pivotitos, con sus agujeritos y lo tienes que poner en la posición adecuada para... Este está un poquito desplazado, pero es que al ponerlo a veces algunas miniaturas no encajan bien del todo. Entonces te quedan huecos, te quedan mal puestos. Y es muy difícil ponerlas exactamente bien del todo. Otro, sin embargo, como este amigo de aquí, es monopieza. Es toda una pieza, no le encajas nada y queda ya perfecto. Yo creo que si hubiesen... Deberían haber puesto o intentado poner todas monopiezas. Porque lo mismo, es muy difícil. Y claro, como os decía antes, esto es muy delicado. Pero, si yo empiezo a toquetear aquí y a intentar apretar y todo, me da problemas. Me da unos problemas tremendos y un miedo aún más grande de que se doble o se rompa la miniatura. Punto a favor. No requieren cola. Como todos los que tienen piezas van en este montaje de click, la verdad es que se sujetan bastante bien. Aunque se podría poner cola. Y de hecho, por ejemplo, en este estaba a punto de romperle el pivotito y pegarlo con cola, que probablemente hubiese encajado mejor. Pues no la necesita. Todos son pivotitos en sus huecos y ya está. Como os digo, lo ideal es encontrar bien la posición antes de meterla. Porque... No me interpretes mal estas palabras, por favor. Porque algunos te quedan mal. En este, por ejemplo, pues no ha quedado nada mal. Han quedado bien los dos brazos. Este lleva... Si no me equivoco, ustedes deben llevar los dos brazos sueltos. No hay ninguna pieza que sean más de... Esta, por ejemplo, es la que más piezas tiene, que es el torso, los dos brazos y la base. Y ya está. Y la banderita se la queréis contar como pieza. Pero vamos, dos, tres piezas por miniatura como mucho. Lo cual agiliza mucho el montaje. Esto lo he montado nada. No sé si debe llevar media hora aquí y me tomo mi tiempo tranquilamente. La verdad es que son fáciles de montar, pero tienen esto. Tienen este problema, que a veces también nos lo encontramos con otras marcas. Las miniaturas de Games Wars nos han pasado también varias veces. Estábamos con el contenido de la caja. En la caja te viene también una carta de estas, que como os he dicho antes, va en función de los dos reglamentos que lleva la caja base. Esta creo que está incluso para tachar o poner algo con rotulador, porque he visto que lo hacían en algunas demos del juego. Vuelvo a repetir, yo no pienso jugar al juego este porque no... Bueno, mejor al final acabo encontrando una caja y juego y todo. Pero en principio no es la idea, es encontrar otro reglamento o hacernos un reglamento nosotros para jugar con estas miniaturas. Por otro lado, me parece monísimo lo de las bases, lo de las banderitas y me encanta. Para que tengan estas banderas grandes, que cada base tenga su hueco para las miniaturas, con lo cual puedas poner todas así. Además, como no son cuadradas, no es la típica base de miniaturas cuadrada. Uy, se está poniendo el hasta en la oreja. Como no es la misma, la típica base cuadrada, donde todas las miniaturas te quedan en perfecta formación en línea recta, quieras o no, al ponerlas así, en este te queda con un poquito más de estilo. Bueno, queda un poco más dinámico, aparte luego, claro, puedes trasladarlo todo y puedes hacer un juego que sea base contra base, nada te lo impide si encuentras unas reglas o te haces unas reglas tú para esto. Bueno, la verdad es que me gusta mucho este estilo de baseado, por así decirlo. Bueno, muchos juegos históricos realmente se basan más que en las peanas, bueno, o sea, más que en las miniaturas, en las peanas o bases, valga la redundancia. Así que, realmente este es otro estilo. Bueno, el juego en sí va con un tablero hexagonal, mira, se le ha caído un brazo, este no está muy bien colocado. Ya hemos tenido aquí una baja, ahora cuando acabe el vídeo lo volveré a poner. Pero vamos, lo que os decía, que si podéis jugar con las que tengáis, ¿no? Ahora mismo yo tengo tres, pero vamos, supongo que, mira, tengo un tacto peana con peana, o con una distancia X, pues ya podréis jugar. Con estos marcadores incluso podríamos marcar, vienen seis creo, si no me equivoco, sí, tres y tres, seis. Puedes marcar las heridas que vas haciendo y no necesitas retirar las miniaturas, o lo que sea. Bueno, y hasta aquí el juego este, recordad, Svenda, Samuráis. Y bueno, ya volveremos a traeros las miniaturas cuando estén pintadas o cuando descubramos más sobre el juego. Recordad, si os ha gustado, un pulgarcito arriba, suscribíos para más miniaturas y más juegos, y sobre todo, divertíos mucho. Adiós.